Al Chile, los cambios que alista el SAT para 2022. ¿El SAT se pondrá más rudo? La iniciativa de ley de ingresos 2022 prevé cambios en el SAT. Si bien no se planean nuevos impuestos o subir los existentes, hay cambios que debes conocer. Una propuesta es crear el régimen de confianza para simplificar el pago de ISR e incorporar a nuevos contribuyentes que actualmente están en el mercado informal. También se planea vigilar más los depósitos de $15,000 en efectivo. Ojo, si aprueba, esta medida no se aplicaría para depósitos vía cheques o en las transferencias. Otra propuesta es eliminar el pago de IVA en artículos como toallas sanitarias, tampones o productos de higiene menstrual.